Pero parece que vamos a tener en pantalla a Kami y a Tenshi, recuerden que estamos en vivo, ahí está el piedra, papel o tijera, el baneo a todo lo que da, estamos en vivo desde Villahermosa, Tabasco, los estamos acompañando para ver el top 8 de este clásico número 7. Final de temporada y Game of Thrones de esta primera temporada, padre e hijo, senpai, el viejo maestro contra el joven Padawan. ¿Quién supo enseñarte? Fue el segundo en tu vida, fue el primero en amarte. Tenshi trayendo a Kami desde el grassroots, desde la academia. Desde la cantera muchacho, producto de la cantera, canterano de Smash Tabasco. Yo creo que ya lo superó, eh. Vamos a ver aquí, esta es la hora de la verdad. ¿Qué va a sacar aquí Tenshi? Tiene que sacar Lucina. Tenshi dice, dice que Falco. Ni Kami sabe que mona va a agarrar. Y ahí está el Falco. El pollo prieto. El Falco. Y color negro, maldito naco. Pero bueno, vámonos. Juego 1, loser semis. Vamos a Tenshi tomando el aire como Falco Lombardi, piloto con el Arwing número 4 de Star Fox. Bien, ahí conectando 76% ya pronto. Menos de 20 segundos en la partida. Y eso es lo que decíamos con Kami hace ratito. Perdió el juego 5 en un Santiamén. El juego 5 contra Kike de repente ya estaba en 200%. Y por más que hizo el esfuerzo por hacerlo competitivo, al final acabó sucumbiendo. Este es el Falco Special. Falco entra una vez, te hace unos combos bien pasados de lanza, pero no puede matar. Y su neutral es algo carente. Vamos a ver aquí qué respuestas tiene Kami. Uh, cerca del balazo. A ver si que cerca la bala. Ay, ay, ay. Esperó con el... Cuidado, cuidado. Mucho, mucho, mucho nervio de parte ahí de Tenshi no yendo por el... Tenshi sabe lo peligroso que puede ser Charizard. No yendo por el último golpe. Y solo está dejándolo... Que lo siga. Cerca, uh, es Opted. Cerca igual. Aquí en cualquier momento Kami puede lanzar el Up Smash de locura. Y cerrar este stock, eh. Y bien, Kami, Tenshi con el Upper. Y vamos a ver de nuevo a la Tortuga. Bien, bien esquivado. Aquí Tenshi y la presión de... La Invencibilidad. Vamos a ver. Bien, espera muy bien. Kami se le pasa un poco el timing. Vamos a ver. No aguanta los suficientes cuartos, yo creo, este... Kami, ¿no? Se da... Se da por vencido muy pronto y saca al... Alive. Y yo le digo, no está nada de malo sacar al personaje con el que te sientes más cómodo, pero... Es su mejor personaje, pues. Pero yo creo que sí está un poquito desperdiciando el potencial que puede sacar del resto de los personajes. Kami, hola, creo que tiene básicamente un Ivysaur y medio Squirtle. Y ahí está, y ahí está. ¡Uh! Qué buena. Y ahí está la cosa. Dicen los que saben que quieres tener a tu mejor unidad la mayor cantidad del tiempo posible en el campo de juego. Pero, pues, eso no significa que no tengas que jugar defensa. ¡Buen! Balazo en la cara. Cazador de dragones. Cuidado, eso no refleja el óptimo y el óper. Eso fue combo. Se está viendo, Tenshin, Tenshin solo está jugando este match-up sólido. Nada espectacular, ¿eh? Nada espectacular, no está siendo así tech increíble, solo está aplicando fundamentos de Smash Brothers. Bien, buen texto de parte de Kami. Ahí está. ¡Uh! Lo cubre bien, lo cubre bien Kami, pero no castiga. Muy bien, el patín y el láser. Tenía la idea, pero... Y el downer autocancelado. ¡Uh! Y vamos a ver qué sigue, lo tiene ahí. Adentro. Hacia afuera. ¡Yet! Y ahora sí, aquí es donde aprovechas esa cara ahí, visor, y presionas fuera del escenario. Mira Kami. ¡Aja, buen parry! ¿Viste la patada que lanza como desagate en la roundhouse kick? Mira Tenshin nada más. Pero tiene una amplia ventaja, pero no amplia. Tenshin respira hondo. Se la está viendo cerca. Sabe aquí que Kami en una de esas le deja ir 90%. Sí, de un agarre. ¡Uy! Aguanta ahí el forward smash. Kami y Kami haciendo buen uso del escenario. Ahí está en juego. ¡Ay, visor! Mucho ojo con ese upper y con el downer. ¡Ay, Tenshin se está alocando! Está aplicando la clásica Tenshin. Para esto son los porcentajes peligrosos contra Tenshin. Buen agarre de parte de Tenshin. Lo mantiene fuera del escenario. ¡Buen agarre de parte de Tenshin! Kami es ávido recuperador. Eso le puede costar mucho cuidado. Central y escudo, es lo que le gusta hacer a Kami. Ahí con Barney. Cuidado. Muy bien. Eso estuvo bastante desesperado. Logra salir de milagro. 167% y eso fue todo. Y ahí está Tenshin. Cerrando este juego, Tenshin 1-0. Se redimirá Tenshin como maestro de Kami. Hasta ahorita la historia nos dice, en Pulse ganó Kami 2-0. Tenshin mejor actuación ahora que en Pulse. Vamos a ver Kami a dónde va en su counter pick. Banea a Counter Town and City. ¿Y qué más? Y no, no lo escuché. No lo escuchamos. Vamos a ver a dónde va Kami. Y vamos a Kalos. Esto es de generación 6. Y... ¿Qué está buscando Kami yendo a Kalos? Más espacio por el cual correr. Mantener más lejos al otro y cambiar a Pichu. Me hubiera gustado que probara un juego más con... Con Falco. Con Falco. Pero vamos a ver qué tal le trae... Pero es raro, ¿no? Que ganas y cambias. Pues para qué lo acostumbras a tu juego, ¿no? Kami ahí... Pasándose de escenario. Y ahora lo peligroso de esto. Pichu, el personaje más ligero del juego. Ivysaur pega bastante fuerte. Pero si hay algo que sabe hacer Tenshin creo que es jugar Smash Brothers. Quizás no del más alto nivel, pero creo que puede agarrar cualquier personaje. Pero ahorita, mira, este... Totalmente... Dominado. En el neutral por Kami, ¿eh? No está consiguiendo las cosas de Pichu. Yo creo que como Pichu no está acostumbrado a golpear a un oponente del mismo tamaño. No, igual... Igual... Squirtle es difícil de golpear por lo chiquito que es. Es rápido. Tiene ataques, tiene combos desde agarre, tiene combos desde cualquier cosa. Igual que Pichu. Ahora tiene un oponente un poquito más grande. Aguados que ahí viene el Ivysaur. No conecta doble upper y no conecta ninguno de los dos. Presionando duro en esa plataforma. Bueno, ups, más para quitarse de encima. Buen dash dance. Y ahí estuvo el trueno. Cerca. El tech de Jesús. El tech de Jesús. Power tilt. Vamos a ver. Está Charizard. Nada. Se recupera bien Tenshi. Buscó el Skull Bash. No, el dash attack, perdón. Upper. Optin topper. Mantiene a Charizard de medaile. Cambia aquí lo que... Tiene que jugar un poquito con... Ahí está. Y el Sismic Toss. 1-0 va ganando Tenshi. Ya lo moví. Vamos a ver. Cerca. Más daño. Bien, buen día de parte de Kami. Para salirse de ese combo. Tienes que hacer combo hacia la espalda de Pichu. Si no, te tragas ese trueno. Y te pone en una posición horrible. Uy, muy bien. Con el látigo sepa. Lo pone en el aire. Le cacha el salto. Ajá. Bien. Recuperación alta. Vamos a ver. Qué mal agro. Cuidado, cuidado aquí. Ahora, lo malo de Pichu es que quizás sí es un proceso con lo que no puedes empezar a lanzar hitboxes a lo loco debido a que te haces daño solo. No es el daño más grande que te haces, pero se acumula. Pero se acumula a lo largo del stock. Y de repente son 20% más que puede ser la diferencia entre seguir vivo. No tiene salto. Y lo pone otra vez en el aire. Loops. Fruit Loops. Qué porquería, mira. Cerca, buscó ese spike. Le quería aplicar la de Ibizor. Este stream es familiar. No deberían permitir estas marranadas en stream. Que tengan cuidado. No se puede gastar el salto. Le tiene mucho respeto. Hay Ibizor que tiene el aire y tienes que respetarlo. Pero le tiene mucho respeto a Cami ahí en su regreso, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que te digo, es un personaje muy pequeño y es mucho más difícil latenar tus ataques. Y Cami de repente cuando tiene que decidir, decide por lo seguro, ¿no? O sea, si... Y otros cispictos. Si tengo que ir a perseguirlo fuera del escenario o tengo la opción de quedarme aquí en mi escudo, a veces prefiere pasar un segundo más en escudo a tomar la iniciativa. Y le está funcionando estar... Yo creo que esto va a merecer un cambio de personaje de parte de Tenshi. Espero no se le haya ido el momentum. Buena patadita. Vamos a ver. Fue por el agarre. Y lo consigue más. Bien, buscó el trueno para evitar que entrara. Y viene el DI de parte de Cami. Conoce bien ese DI. Y ahí estaba cerca de conectar. ¡Uh! Le pasó cerca esas hojas navaja. Ahí estuvo. Vamos a ver si está... Conecta con el látigo, sepa. Y lo pone fuera de la circulación. Uno por uno. ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! Cami se pone en el marcador para poner esto en igualdad. Cami van a ir a Lailat y Final Destination. Vamos a ver a dónde nos manda Tenshi en este juego. ¡Tres! Tenshi es de esos jugadores que les gusta agarrar a Lailat. Ok. De los que dicen GG, pero... Pero no lo dicen de verdad. Vamos a ver Cami qué color va a agarrar Pokémon Emerald. Vamos de vuelta con el ave. Y de vuelta con el pájaro. Vamos a ver si lo destatea, ¿no? Es lo que parecía ser. Nada más como para sacarlo del ritmo de Falco y vuelve a entrar. Vamos a ver Cami si puede aprovechar el momentum que tiene ahora de haber empatado el set. Bien. Agarre. Forwarder. Ajá. Podría ser más, yo creo, ahí. Uy, el downer. Otra vez al agarre. Excelente, ahí. Con el backer. 67%, 83%. ¿Será que se lo va a llevar en cero? ¿Se lo va a llevar en cero? No se lo llevó en cero. La cascada. Wayne Cross, que parte de Cami. Uy, Black se ve en la cara. Ok. Ahí viene Falco. Viene Falco. Y este es el macho que más le conviene a Falco. El personaje lento, grande. Y tiene para reflejar el proyectil. Muy bien, ahí con el... El tomahawk. Y convierte, convierte como los grandes. Como el que llevas 20 años jugando Smash. Ahí tratando de recuperar la distancia Tenshi. Muy backer. Fue el giro. Que Cami girara. Que fue ese down smash. Buen agarre. Cami con el air dodge. Vamos a ver la presión. Mira cuánta presión nos causa Tenshi con solo el... Dos saltos. El drag down. Tiene que tener cuidado. Muy bien, ahí. Aquí va en parte de Tenshi. Seguro, seguro. Sin problemas. Buen. Tenshi. Para haber visto a Allen Iverson jugar con los Sixers. Nuestra audiencia no ve deportes. Vamos a ver. Aquí tiene que aprovechar y meter todo el daño posible. Bien. 18%. Y buen cambio de Pokémon para evitar la segunda parte del combo, ¿eh? El pseudo air dodge. Ajá. Ahí amenazando con ese smash attack. Lo que va con esos lasers. No es muy bueno como el de Wolf. Me cuadra los charquitos cuando hace dash este ascuarto, güey. El up smash es el... Ajá. ¿Será que va a regresar? ¿Le va a costar? Sí regresa Tenshi eventualmente. Bien. Pero bastante comprometido. Ahí viene con el downer. Me gustaba el downer, pero bueno. Vamos a ver qué logra hacer Tenshi aquí. Va a poder... Tenshi ya perdió aquí todo momento, güey. Bien. Bien. ¡Uh! ¡Downey operando! Bien ahí, ¿eh? Tú estás usando la otra gorra. Maldito borracho. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, dale! ¡Oye! ¡Bien! ¡Ya se cayó, güey! ¡No! ¡Ya se cayó, Kike! ¡Está en el suelo! ¡Está muerto! Y Kike, además de estar en... En... En este... En Loser Semis. Está... Está bastante... En porcentaje de KO ahí, ¿eh? Está en Winners Finals, de hecho. Se voltea. Un sticker de eso, güey. Y lo tomadas. ¡Mientras tanto! Kami está... Mira. Tirando... Tirando aéreos desde el sillón de su casa. Oper. Kami. El downer. Muy bien ahí, con los jabs. ¡Oh! Tenía... Tenía buena... Tenía buena idea ahí, con el primer forward smash. Hacia adelante. Cuidado ahí, Korn. El que tiene cuidado aquí, Tenshi. Bien. El doble salto altísimo de Falco. Aquí, Kami haciéndose a dar a Tenshi, poniéndolo a correr. ¡Ah, el downer! ¡Mango! Bien, Kami con la persecución. ¿Y será que lo va a matar con el arre? Cerca. Todavía nada. Buscó el two frame. Bien. Tenshi. ¡Uh! Cerca la bala. Eso le puede costar y saca a Ivisor. A lo mejor tarde. Vamos a ver si es suficiente. Más pesado, vive más. Y viene ya la opción. Con el tonelaje y lo pone debajo del escenario. Dos a uno. Kami dándole la vuelta. Juego cuatro. ¡Ah! Andale, la tecnología. Pero no nos ayuda mucho. No, está cañón. Tiene que ser como... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué? Nosotros haciendo todo el esfuerzo por traerles una pinche producción de primer mundo a la gente que nos está viendo en su casa, en sus casas, en sus recámaras, en sus salas de estar, diría Yoshi, ¿o no? ¡No! ¡Andere mi Gurumu! ¡Andere mi Gurumu! Ahí está esta madrola. A ver, ahí está, ahí está. Juego cuatro. Kami con ventaja. Se va a mantener con su Pokémon Train Rounds. A ver, Tenshi. Tenshi tiene... Está viendo... Está viendo al infinito. Tiene... Tiene la mirada de mil kilómetros. De quien se está preguntando. Dejé prendida el gas. Le puse llave a la puerta. Dejé la cochinita en el horno. Y al final, tercer personaje de Tenshi. Vamos a ver si un poquito más de distancia fuese entre los dos personajes. Pero más distancia... 9% del surf. Pero más distancia de lo que puedes hacer con Falco, por ejemplo. Sí, claro. ¡Oh! ¡Todo eso! ¡Eso será que lo va a regresar! No fue suficiente. Kami se fue con la finta. Uy, y aún así regresó, ¿eh? Se fue con la finta. Sí, de que no llegaba ahí. Y se... Se soltó. Y gracias a Dios... Ay, Vizor, de nuevo. Gracias a Kami. Gracias a Kami. Con un ritmo mucho más elevado. Momentum en su favor. Buen dash attack. Ahí leyó demasiado. La planta del pie. ¡Uh! Buen backer. Vamos a ver, Kami. Bien. Mira nada más ese espaciado. Cubre el centro de la salida y consigue ese up smash. Muy bien con el up smash. Ahí agarrándolo con los... Con el primer hitbox. Y ahí estuvo. ¡Cuidado, cuidado! Ni una más, ni una más. Tiene que tener cuidado aquí, Tenzi. Rápidamente en ventaja a Kami, ¿eh? Sí. Cuando empieza así de rápido, Kami no suele perder las partidas. No suele perder las partidas. ¡Aja! Esquiva con el cambio de Pokémon y de paso... Saca a su... El cambio de Pokémon un verdadero 50-50. Si no estás listo... Te toma desprevenido, ¿eh? Hace el ataque y lo falla. Y ahora está en posición de ventaja. Y si lo esperas, pues ya consigues, ¿no? Pero, o sea, sí tienes que leer que... Que ahí viene el cambio de Pokémon, sí. Tienes que hacerle como un BTC. Lees que ahí viene el cambio de Pokémon y tiras el movimiento para ese Pokémon exacto. Ahí estuvo el counter de parte de Tenzi. Cierra la primera vida de Kami. Dos a dos. Kami en punto de set. Así estuvo en el set pasado. Sí. Y acabó perdiéndolo. Entonces, este... Mucho ojo. Yo veo, obviamente, la opción de aproximación de Kami es o un dash... Dash attack, dash grab. O sea, dashes. O por salto. Me gustó ahí el dash attack de Tenchi hace ratito. Ah, buen... Casi casi instantáneo. Casi casi instantáneo. Y mira, ya está básicamente parejo. Ahí está el látigo, sepa. Y... Lucina está en circulación. Logra llegar porque... Bien, buen agarre fuera del escenario. Uh, el parry. Ajá, esquiva ese shield breaker. Esa es la Tenchi, eh. El Dolphin Slash. Nadie lo usa como él. El random Dolphin Slash. Nadie lo usa como él. No, es para castigar de manera rápida. Es... Invencibilidad en frame uno. Es como el Ume Shoryu, güey. Ok. Ándale. Uh, el Tenchi Shoryu. Slash. Muy bien con el Upsmash. Y Tenchi está luchando por su vida. Último stock del torneo. Último stock. Potencialmente. Último stock de su vida. Regresa con el Flair Blitz. Pero ese es un jugador confiado. Ese es alguien que sabe que no va a pasar nada a pesar de que haga una barbaridad para regresar al escenario. Cuidado. Bien, el doble jab. Bien, recuperarse alto hasta el otro lado del escenario. Consigue... Y mira cuánto espacio le gana a Tenchi, eh. O sea, uno podría decir que regaló el escenario. Cerca. El Shield Break. Ajá, con ese Smash. Bien, 37.6% no es mucho. Parejo, parejo. Lucina hace daño consistente y bastante. Pero... Kami está llevándose esto de calle. Otra vez con el Smash. Está sacando... Ajá, cerca. Ahí con el Pivot Grab. Kami está ya... Ya, ya luciendo, eh. O sea, ya... Consciente de que tiene toda la ventaja de que tiene la partida en la bolsa. Vamos a ver si conecta con el látigo. Sepa aquí... No. Ahora, creo que el personaje más difícil de hacer el team clásico de Ivysol con el Downer... Es Lucina. Se mueve demasiado rápido hacia arriba. Tiene un sweet spot muy grande. Uh, yo hubiera esperado el Flair Blitz. Bien, ahí amenazando el espacio con el coletazo. Huye del agarre. Bien. Daño. No el combo terminado, pero vamos a ver. ¿Será esta la terminación de esto? Hacia atrás. Y eso fue todo para Tenshi. El maestro ha caído. El alumno lo ha superado. Dos veces. Por partida doble.